En el primer caso, la denuncia indicaba que durante los años 2019-2020 en el municipio de Bello, el padre biológico de un niño de 6 años de edad le practicaba diferentes vejámenes sexuales, al igual que su sobrino de 10 años, y que estos hechos los realizaba en presencia de su hija biológica de 5 años de edad. Según las investigaciones, los abusos eran grabados por este hombre y compartidos a una tercera persona por una de las redes sociales. En uno de los videos quedó la evidencia, entre otros abusos, el asesor carnal violento contra un menor de 14 años. Tras la denuncia y acciones por parte de los investigadores, sumado a las entrevistas forenses que corroboraron los hechos de los abusos sexuales, los cuales eran sometidos por su propio padre y tío, se logró que fuera librado una orden de captura, una orden de captura, lo cual se hizo efectiva. El hombre de 28 años en el municipio de Bello. Este hombre es requerido por los delitos de actos sexuales y acceso carnal abusivos con menor de 14 años, agravado con concurso con pornografía con menores de 18 años. Quien era requerido por el juzgado primero del municipio y, en estos momentos, es dejado a órdenes de la autoridad competente. Igualmente, informo el segundo caso, en el municipio de Itagüí. Fueron denunciados los hechos que había cometido este hombre entre los años 2011-2018, con dos gemelas, apenas tenían siete años de edad. Este sujeto era dejado al cuidado de las niñas por parte de su tía de las menores, quienes vivían en su casa, lugar donde la madre de las dos gemelas también salía a trabajar. Era ahí, en esos momentos, donde este sujeto aprovechaba para abusar de estas niñas. Hasta el año 2018, cuando una de las gemelas en el colegio decidió denunciar a este señor a través de la psicóloga del colegio, quien le contaba lo que pasaba. Procediendo, así formular la respectiva denuncia, iniciar las investigaciones, lo que permitió lograr la orden de captura judicial contra este sujeto. La cual se hizo efectiva en el municipio de Itagüí, en el sector de Itaires, por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, quien era requerido por el juzgado segundo penal municipal de Itagüí. Debo decir que, en lo que va corrido el año, han sido capturadas en el Valle de Aburrá un total de 77 personas por delitos sexuales, 11 de ellas en el municipio de Itagüí y 9 en el municipio de Bello.